Como grupo parlamentario del FMLN, este día recibimos de parte de diversas organizaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador y les acompañamos en su petición y de incorporación de una correspondencia dirigida a la Comisión de Hacienda en el marco del estudio del presupuesto 2021, justamente pues referente al refuerzo presupuestario que se está solicitando, sea incorporado y dirigido para beneficiar a los miles y miles de estudiantes de la Universidad de El Salvador, la única universidad pública de nuestro país. En este caso tenemos representación de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, Dr. Jorge Arias, de la Asociación de Estudiantes de Letras y de la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de El Salvador, quienes a través de esta correspondencia también solicitan que esta Asamblea Legislativa, dentro del marco del estudio del proyecto de presupuesto 2021, pueda incorporar 20 millones más al presupuesto que se ha solicitado para la Universidad de El Salvador. Reconocemos como grupo parlamentario del FMLN a la educación como un derecho, dimos pasos sustanciales durante nuestras gestiones al frente del Ejecutivo para garantizar de forma paulatina y gradual la gratuidad del acceso a la educación a todo nivel, desde parvularia hasta la educación superior, sin embargo aún hay una brecha ahí que cubrir. Y otros temas, otros aspectos que justamente hoy los estudiantes, las estudiantes de la Universidad de El Salvador nos plantean a través de esta correspondencia que acompañaremos para que ingrese junto, igual que otras peticiones que han venido de otros sectores, de otras poblaciones, al estudio del presupuesto 2021, que sabemos pues que esta semana ha habido oposición de parte de diferentes grupos parlamentarios, nosotros el día lunes como partido también planteamos la necesidad de un incremento, lo planteamos también de no menos de 20 millones de dólares, así que coincidimos con lo que hoy las organizaciones vienen a presentarnos también a toda la Comisión de Hacienda. Nosotros, como ya lo exponía la diputada, venimos a presentar una pieza de correspondencia en sentido o en razón de que la Universidad de El Salvador en primer momento es la única universidad pública que existe a nivel nacional en nuestro país y creemos que históricamente ha sido ahogada presupuestariamente, tanto en el tiempo del conflicto armado como en los gobiernos neoliberales de ARENA, sentimos que la Universidad no tuvo el apoyo, el respaldo suficiente para el desarrollo científico y tecnológico y en el marco de este presupuesto, de esta revisión de presupuesto para el 2021, como estudiantes de la Universidad de El Salvador, estamos preocupados y preocupadas que esta asignación presupuestaria sea realmente significativa, pero para la población estudiantil, ciertamente. Queremos también remarcar que nos preocupa enteramente que para este año tuvimos un retroceso significativo, por primera vez en 10 años no se dio un refuerzo presupuestario a la Universidad de El Salvador que esto vino a golpear directamente al sector estudiantil. Además de eso, sabemos que se detuvo la segunda fase de la gratuidad de la educación que arrancó en el año 2018 con el profesor Salvador Sánchez Erem. Y además de eso, también se suma que se había aprobado un presupuesto para la construcción de dos sedes universitarias más, las cuales están estancadas. No sabemos qué está ocurriendo y exigimos nosotros y nosotras como estudiantes que se aclare esta situación y que realmente el presupuesto que sea asignado a la universidad sea en beneficio de la población estudiantil, desarrollo científico y proyección social. Las y los profesionales de la Universidad de El Salvador en función también del pueblo salvadoreño. Por tanto, queremos hacer énfasis que nosotros y nosotras como estudiantes de la Universidad de El Salvador solicitamos no un refuerzo de 10 millones, sino un refuerzo de 20 millones. Y hacemos énfasis en que no sea dirigido a construcción o que ese dinero se desemboque a pagar a una empresa privada que únicamente le apueste a la construcción de la universidad, sino también a otros proyectos y desarrollo científico, tecnológico y académico de la Universidad de El Salvador. Venimos como estudiantes organizados y las peticiones van enfocadas en becas estudiantiles, desarrollo científico y tecnológico para las plataformas digitales, proyección social, pago del servicio de internet para estudiantes de bajos recursos y esto ha sido algo que se ha visibilizado bastante en lo que es esta pandemia, ¿verdad? La ampliación de la gratuidad de la educación. Ya sabemos de que dentro de la universidad los que vienen de instituciones privadas pagan una cuota y una matrícula. Entonces, estamos luchando por eso. Exoneración de las cuotas del año 2020 a todos los estudiantes debido a los efectos económicos ocasionados por la pandemia. Muchos estudiantes no han tenido el ingreso, sus familiares no han tenido el ingreso y no pueden correr con los gastos que la universidad requiere, ¿verdad? Garantizar y promover el acceso de calidad a los diferentes deportes y competiciones para el sector estudiantil. Sabemos que la Universidad de El Salvador cuenta con muchos estudiantes que los representan, que representan a El Salvador también y no tienen las herramientas, no tienen los espacios dignos para poder representar a nuestro país. Y una inversión en la remodelación de la infraestructura, pero esto, como lo dijo la compañera Marisela, no tiene que caer en lo que es la inversión privada, sino que debe de enfocarse dentro de las mismas instalaciones. Y sabemos que la universidad cuenta con el personal capacitado, ¿verdad? Para poder mejorar la infraestructura. Entonces, nosotros damos a conocer esto al pueblo y a los diputados y diputadas que componen también la Comisión de Hacienda para que conozcan las necesidades que tenemos como estudiantes y queremos que sea esa la voz y que conozcan sobre eso.